Llevo ya dos noches sin dormir Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Y es que yo pienso estar harta de continuar De ver cómo estas historias te hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida un sueño será Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Y 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 ahora tú y yo Volvemos al amor Gracias Bien, Saray, mucha suerte